¿Una pollada? ¿Pero qué tonterías dices, Carmela? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a organizar una cosa de esas? ¿Que ya te llegó la tarjeta? No, 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 debe tratarse de una broma de muy mal gusto. Vas a hacer que me moleste contigo, Carmela. No, no, hija, no estoy en la bancarrota. ¿De dónde sacas eso? ¿Nelly Camacho? ¿Nelly Camacho te dijo todo eso? ¿Y tú le creíste? No, hija, no, no estamos en la quiebra. Y mucho menos estamos organizando una de esas... que la saraña y la quesada ya tienen su tarjeta. Ay, Dios mío. Por favor, encárgate de decirles que... todo esto es un infundio inventado por esa mujercita para ridiculizarme ante mis amistades. ¡Estoy calmada, Carmela! Pero no puedo creer que mis amigas vayan a creer que... Gracias. Gracias. Por favor, encárgate de desmentir esta absurda historia de la pollada ahora que vas al club. Un beso. ¡Pero! Me pareció escuché la voz de Madame. ¡Quité a mi coñac! ¡Ese quita, Madame! ¡Nelly Camacho! ¡Esta me la pagas! Su coñac, Madame. ¿Y ahora qué hizo, doña Nelly? No solo se encargó de decirle a todas nuestras amistades que estábamos en la bancarrota, ¿no? Sino también que nos invitó a una pollada. ¡Una pollada bailable! Profondo Francesca Maldini. ¿Sabes lo que eso significa, Peter? Doña Nelly es impredecible. Esa mujercita no me va a dejar en paz hasta verme muerta. Pero, ¿cómo consigo el número de todas mis amistades? No, a mí ni me mire, mamá. Yo sería incapaz de hacer ese tipo de cosas. Si no fuiste tú, Peter, entonces, ¿quién fue? ¿Quién le dio el número de todas mis amigas a Nelly Camacho? Vea lo de modo positivo. Doña Nelly quiso hacer un acto de caridad al enterarse de lo ocurrido y... No dije nada. Por lo que me contó Carmela, Nelly Camacho le dijo que estábamos en la última lona. Tenemos que hacer algo para evitar que siga invitando gente a su pollada horrorosa. Pero, ¿qué piensa hacer, Dios mío? Encárgate tú, Peter, de poner en su sitio esa entrometida. Pero, mamá, cuando a doña Nelly se le mete algo en la cabeza... ¿Por qué yo, mamá? Yo soy vecina y amiga íntima de Francesca Maldini. No sé si están enterados de la desgracia por la que está atravesando en este momento la familia Maldini. Sí, sí, la desgracia económica. Sí. Yo lo llamo luego, ¿ya? Ya, ya. ¿Qué se te ofrece, Pipo? Madame, se ha enterado de la actividad que usted está organizando. Y le pide, por favor, que deje de organizar esa pollada en su nombre. Pipo, yo soy un alma caritativa. Y la Francisca está pasando un buen momento. Y cuando eso ocurre, una manera de ayudarse es organizando una pollada bailable. Lo ha tomado muy mal. Siente que quiere ponerle un ridículo frente a sus amistades. ¿Cuándo no la Francisca pensando mal de mí? Doña Nelly. No es que quiera ser despectivo con usted, pero comprenda. Una pollada dentro del círculo que Madame se mueve no se ve muy bien. ¿Ah, no? No. En lugar de hacerle un bien, un favor, la está mortificando, la está molestando. Claro. La Francisca siempre orgullosa, prejuiciosa. Ella es así, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya no va a cambiar, está muy vieja. Dile que se quede tranquila. Voy a dejar la organización de la apoyada bailable. Se va a alegrar cuando se entere. Una pregunta, una indiscreción. ¿Dónde consiguió los teléfonos de Madame? Una amiga hace todo por otra amiga. Es todo lo que te puedo decir, Pipo. Permiso. Sigue nomás. Si una pollada no es digna de la familia Maldini... Una que me es, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!